Yo, soy yo Señor, el que necesita orar. Soy yo, soy yo Señor, el que necesita orar. No es mi mami, no es mi papi, sino yo Señor. El que necesita orar. No es mi mami, no es mi papi, sino yo Señor. El que necesita orar, soy yo, soy yo Señor. El que necesita orar, soy yo, soy yo Señor. El que necesita orar. No es mi mami, no es mi hermano, sino yo Señor. El que necesita orar. No es mi mami, no es mi hermano, sino yo Señor. El que necesita orar, sabía.